Parece que vamos a estar en contacto con nuestro compañero Jorge Salazar. ¿Qué le parece? Claro que sí. Y veamos dónde te encuentras, mi querido Jorge. Buenos días. Un gusto saludarte. Cuánta elegancia el día de hoy. Buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días y bendiciones, querida Luisa, José Luis y amigos. Por acá le dicen también no a los accidentes de tránsito. Presten mucha atención. Una alcantarilla destapada estaría poniendo en peligro la integridad de estudiantes y padres de familia de diferentes unidades educativas. Sí, el problema se origina en el kilómetro 4 de la avenida Juan Tanca Marengo, justamente debajo del paso elevado que conecta hacia la avenida Las Aguas, frente a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Estatal, en el norte de la urbe. Las lluvias típicas de esta época agravan más la situación debido a que este orificio no puede ser visualizado por los transeúntes, especialmente los estudiantes. ¿Por qué digo estudiantes? Porque justamente aquí alrededor existen tres planteles educativos. Sí, dos escuelas, colegios y la universidad. Aquí está. Esto se registra desde hace aproximadamente dos meses. Ya se ha hecho reportaje de aquello, ya se lo ha informado. Y volvemos a hacer hincapié para que la autoridad competente trate de solucionar esto y evitar que alguna persona vaya a caer allí y Dios quiera o Dios no quiera que no vaya a salir, ¿no? Y, por ejemplo, también lo que hemos observado es que los vehículos, por ejemplo, como la buseta, los vehículos muchas veces por intentar esquivar este orame, en este hueco, invaden el otro carril y existe peligro también de que se origine un accidente de tránsito. Y, por ejemplo, reiteramos, esto ocurre en el kilómetro cuatro y medio de la avenida Juan Tancamarengo. ¿Y está? Ahí está el problema. Ahí es un poco profundo. Hace un rato estaba introduciendo un pequeño palo y se va de largo. Se va de largo. Se va de largo. Bueno, no sigo porque el agua ahí es bastante putrefacta. Es entonces la problemática. Se le pide, por favor, a los estudiantes con sus papitos y mamitas que por acá transitan, tengan mucho cuidado. Y ya para finalizar, Martín me ayuda también de este lado. Otro problema aquí a escasos ocho metros, digo yo, así mismo, parte de la vereda destruida. Hierros que salen de este lugar, que también, claro, amenazan o ponen en peligro también, ¿no? La integridad de las personas que por acá transitan. ¿Cuánto más estos fierros aquí? Por ejemplo, llega a llover, esto suele inundarse. Alguien llega a patear esto andando en zapatillas, mínimo pierde, o Dios no quiera, no pierda. Bueno, estoy exagerando. De repente llega a herirse sus pies. Es el informe. Acá, en este sector del norte de Guayaquil, por favor, tomar apuntes. Debajo del paso elevado que conecta hacia la avenida Las Aguas, en el norte del puerto principal. Querida Luisa, José Luis y amigos, es el reporte. Buenos días. Muchísimas gracias, Jorge, ahí por tu informe. Y a propósito también, hemos pasado en algún momento por ahí, es oscuro. Y a propósito, ahora que se vienen las lluvias, que estamos en la temporada invernal, ahí puede llenarse de agua. Y obviamente es una trampa, una trampa para cualquier transeúnte que esté en ese, o que pase por ese sector, Luis. Claro, sin lugar a dudas, existen innumerables, ¿verdad?, alcantarillas sin la tapa en diversos sectores de la ciudad. Por favor, no dejen de enviarnos sus fotografías, sus denuncias, a efectos de poder estar precisamente allí, en ese sitio donde amerita que se dé a conocer, para que la autoridad tome los correctivos necesarios y dejen de ser verdaderas trampas mortales para los transeúntes. Y por qué no, también para quienes circulan en sus vehículos, porque, oye, me dime que no te duele el alma cuando una de las puntas de eje de tu carro se vea afectada cuando caen semejantes baches o huecos. Pero por supuesto, y como tú dices, una trampa mortal, porque tú no sabes, en el momento que estás transitando en tu vehículo, caes allá y en el momento que quieres esquivar puede, inclusive, provocar un accidente. Y el billete que te cuesta. Y encima de todo, punta de eje y todo. Muy bien.